El presidente Barack Obama habló esta noche al Congreso y al país sobre su nuevo plan para estimular la economía y crear empleos. Las tres piedras angulares del plan son inversión pública, rebaja de impuestos y apoyo a las pequeñas empresas. Pasemos ahora en vivo con Fausto Malavé, quien tiene más del discurso del presidente y también algunas reacciones. Fausto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Diciendo que había que acabar con el circo político y hacer algo por la economía, comenzó Obama su discurso esta noche. Un discurso seguido por millones que como rebelio de Onesa, escuchaba y miraba atentamente cada palabra de Obama. Rebelio tiene más de un año sin trabajo. Tenía pocas expectativas porque es que Obama, al igual que otros presidentes, dicen mucho, hablan mucho, prometen mucho, pero todo se queda en el aire. ¿Y después que lo escuchaste? Bueno, ahora me siento un poco mejor. Al menos tres veces Obama le dijo al Congreso que debía aprobar su plan de inmediato, comprometiendo así tanto a demócratas como a republicanos en año electoral. Bueno, los republicanos tendrían que ser tontos para no... tal vez haya que hacer ciertos cambios a eso que le está proponiendo. Básicamente lo que propone Obama es más dinero para los estados, aumentar la inversión pública para renovar escuelas, carreteras, ferrocarriles, canales y aeropuertos. Reducir impuestos como incentivo para que las empresas contraten más empleados. Con más inyección de dinero a la economía habría motivación para nuevas empresas y nuevos empleos. Todo dependerá ahora de que se pongan de acuerdo demócratas y republicanos. ¿Y si no se ponen de acuerdo, qué va a pasar? Bueno, yo sencillamente creo que mucha gente no va a votar por los republicanos. Rebelio es republicano. En otro lado de la pequeña Habana, Obama era observado también por Luis, un demócrata. ¿Qué te pareció el discurso? Bueno, maravilloso, fabuloso, lo que se esperaba. Y es que Luis es otro de los 14 millones de desempleados que tiene este país. Tras escuchar a Obama, tiene esperanzas. Pienso que los dos partidos se hayan unido para firmar dichas leyes. Quizá por eso Obama insistió tanto. Aplaudió el vicepresidente, pero no el líder de la mayoría republicana. ¿Será este un mal augurio? De momento Obama parece fortalecido. Confía en él. Totalmente. Tengo un poco más de confianza en él hoy. Ahora falta ver si se ponen de acuerdo los dos partidos. Amanecerá y veremos. De cualquier manera, este plan de Obama será enviado la semana que viene al Capitolio, esperando que se apruebe antes del fin de año. Otra noticia buena que dio Obama es que las hipotecas serán pagadas con mejores tasas de interés. Veremos. Sigan con más de Telemundo 51. María Ambrosio. Gracias.